¡Kaita, kichay, keta, kichay, kodak! ¡Yapa, karsel, pekak, runakunapa! ¡Eka, karsel, pata, lucemos, runakunapa! ¡Yas, chupana, wajakuruima! ¡Tú la conoces! ¡Degi! ¡Kichka del Perú! ¡Conquistando corazones! ¡Keyyata, chingano, yateke! ¡Y guatata, chingano, yateke! ¡Y guay, junta, borjunta! ¡Mazga muy ahora el que! ¡Guy, junta, borjunta! ¡Tanera, borjunta! ¡Bian, chakasel, pek! ¡Luis gara, yateke! ¡Y guay, chakasel, pek! ¡Y apera, yateke! ¡Y megan, ay, 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 que te! ¡Mazga musluna, que! ¡Y megan, ay, ay, que te! ¡Tanera, yusura! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yupito! ¡Después de tanto tiempo! ¡Me encontré preso en la cárcel! ¡¿Qué hiciste?! ¡Me condenaron! ¡Por robar corazones! ¡Gracias, pequeña Daisy! ¡Por estar conmigo! ¡Ya! Núhamo mi gusto, tareira mora, gégé Núhamo mi gusto, mascara mora, gégé Du infinito, tareira mora, gégé Vhe convocí a ser, vhe de pala, gégé Konañá ya no sé qué paya Konañá ya na yang tai qué paya Pa haré mi jaga, pasá kuyas agnom Siempre adelante con los mágicos del trajito ¡Gosa, goza! ¡La familia aporta! ¡Elías, Joel, Freddy! ¡Si calla, si calla! ¡Vaya del Mandano! Recorremos siempre todo el Perú Saludando a la señora Nelly Cerró Y a sus dos amores Llorela y Ingi ¡Con amor! ¡Los hermanos Kitschka! ¡Los hermanos Kitschka! ¡Los hermanos Kitschka del Perú!